¡Soul brother number one! Hola, somos Noto de Cindy. Cultura musical para indios y salmones. Y entregamos web www.notodesindy.com Todos los lunes, de 19 a 21 horas. Escúchanos. Oh sí, de 19 a 21. ¿Dónde, tío? ¿Dónde, dónde? Sputnik Radio. En Sputnik.4. Solo podía ser en la casa, en la casa de la música, Sputnik FM. Buenas tardes, buenas noches. Aquí, Pali, Manga Larga, para el programa Manga Palusa. Los espero todos los jueves a las 23 horas. En el programa de la música Under de Mallorca, en la mejor radio que puedes escuchar en el mundo, donde hay rock and roll y música por doquier. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Nosotros también estamos genial. Aquí, en Sputnik Radio, 105.4. Somos la naranja biónica. Tenemos un programa los martes a las 7 de la tarde. Y queríamos pediros un pequeño favor. Desde Galaxia Oculta, Fono 2, Belbetino y Colectivo. Queremos que nos ayudéis en el crowdfunding de Sputnik Radio para que se pueda escuchar en toda Mallorca y en el universo. Y, como no, en la Galaxia Oculta, Fono 2. Hola, somos El Sofaret, el programa cultural que viene los viernes en Sputnik Radio. Y desde esta misora solicitamos vuestra colaboración para poder conseguir la antena que cubra toda Mallorca y poder llegar a cuantos más oyentes posible. Muchísimas gracias. Necesitamos vuestra colaboración para hacer un... Bueno, tenemos un crowdfunding. Queremos montar una gran antena para poder llegar a toda Mallorca y si puede ser Menorca y Pitreusas. Acá me dijeron algo del crowdfunding y lo chimichurri, pero no tengo ni idea qué es. Yo lo que les tengo que pedir en este momento es, por favor, que ayuden a Radio Mallorca, Sputnik, a que se escuche por todos lados. Es el We Are The World, We Are The Sputnik, por favor. Los queremos todos haciendo fuerza para que esta radio crezca y sea la mejor. Estamos creciendo tanto como Sputnik Radio y pedimos tu colaboración para ser escuchados por toda Mallorca. Colabora en nuestro crowdfunding. Noto de Cindy. Discurso del no método. Método del no discurso. Y así vamos en Los Invisibles de Sputnik Radio. Ayudándonos con el crowdfunding para hacer este proyecto realidad. Pues eso ya está, es todo. Pero Izquierdo.com Es la hora de colaborar. Necesitamos tu colaboración, nosotros ponemos el hombro. Si todos ponemos un poquito nuestro granito de arena, Radio Sputnik se va a poder escuchar en toda la isla, en toda España, en toda Europa y en todo el globo terráqueo. Para eso estamos, para difundir rock and roll, para difundir cultura local y para que nos conozcan. Por eso ahora nos ven la cara. La hora, el forastero, te invita a que Radio Sputnik sea parte de tu vida. Pedimos tu ayuda en este crowdfunding para poder sonar por toda la isla. Ayúdanos y acompáñanos aquí todos los lunes en Sputnik FM. No lo dudes. Rock and roll, baby.